Gracias al trabajo colaborativo entre el diputado Alejandro Bernales y la corporación Ratoncito Pérez, se logró la llegada de 50 sillas de ruedas que serán destinadas a personas con movilidad reducida. En el centro médico ubicado en la comuna de San Miguel, en Santiago, el director de la corporación y el diputado Bernales se reunieron para afinar detalles sobre la entrega de esta ayuda para los vecinos de Puerto Montt. Estamos contentos porque hemos discutido temas que son vitales, como el de la inclusión, temas de la discapacidad que sabemos que en nuestra región hay muchas personas que necesitan un apoyo en esta mirada. Por lo tanto nos vamos contentos con un estado de ánimo de seguir trabajando juntos y con una gran noticia para Puerto Montt porque nos han donado 50 sillas de ruedas que haremos llegar a las vecinas y los vecinos que más lo necesiten. Ya les vamos a contar cómo vamos a hacer esa acción, pero nos vamos, como digo, muy contentos de este lazo que hemos generado hoy acá en Santiago. Es tremendamente importante hacer hoy día una ingeniería social. La riqueza de nuestro país es la educación, pero la riqueza del discapacitado es la inclusión porque ellos son parte del todo. Gracias por acompañarnos en la Cámara de Diputados, gracias por el diputado Bernales aquí presente y a seguir trabajando. El equipamiento médico está en la oficina distrital de Puerto Montt, mientras afina detalles para su pronta entrega a quienes serán beneficiados. La Corporación Ratoncito Pérez es una organización que principalmente se ha dedicado a entregar tecnologías de apoyo o ayudas técnicas para las personas con discapacidad que lo requieran. Cada semana se le entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas y otros productos que sean necesarios para las personas que las requieran y que no cuentan con los recursos para adquirirlas. Gracias.